Seguimos con más Telenoticias, el noticiero de la gente, nuevo bloque, aquí en este miércoles. Bueno, momento de hablar con nuestro invitado. En la noche de hoy se trata de Pablo González, Secretario General de la UOM, Seccional Villa Constitución. Pablo, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, Pablo, para hablar un poco sobre actualidad gremial, en primer término, la cuestión de, bueno, el pedido de reapertura de paritarias, ¿en qué estado se encuentra? ¿Se ha realizado? ¿Cómo está esa situación? Eso es algo que vienen charlando desde el Secretariado, pero no hay ninguna versión oficial todavía. En algunos medios se filtró esta información, lo consultamos a través de todo el grupo de Secretarios Generales y Antonio Caló, nuestro Secretario General a nivel nacional, dijo que esa versión no era real. Seguramente que hay sondeos, lo que nos han planteado con el grupo de las cámaras, pero no hay nada oficial todavía y, bueno, un poco para comentarle a la gente que se viene charlando, pero no hay nada todavía oficialmente para comentar. Perfecto. Originalmente es en diciembre la reapertura, la próxima instancia. La reapertura está firmada por acta para realizarse en diciembre, contemplando todo el desfasaje inflacionario que puede darse en estos meses y que creo que va a ser contemplado y va a ser llevado adelante como pedido desde la seccional y todas las seccionales de la Argentina, porque la inflación es cada vez más acuciante sobre el salario de todos. Bien. ¿Se va a llegar a buen puerto? ¿Cuál es el análisis que vos haces? Yo creo que sí, creo que en este caso, la primera etapa dijimos que era una paritaria que iba a tener que tener varios tramos, o por lo menos dos tramos y sentarnos a ver luego antes del cierre del año que viene, porque nuestra paritaria está desfasada para marzo, en el cierre. Y tener en cuenta, obviamente, cómo influye la inflación y la devaluación también en los salarios. Perfecto. Bueno, hablar también sobre la situación de Tenari-Siat, muy delicada, con el paro de la planta y cómo está la situación también en Asindar, en la fábrica, en los talleres. Bueno, tenemos un paro de plantas, suspensiones para toda la planta de Tenari-Siat durante esta semana. Hoy hablé con la comisión interna. Se viene charlando con los chicos de Tenari para cerrar las paritarias en el primer tramo, de rama 21. Y también se está hablando de un premio de productividad que podría ser favorecida a la gente de Tenari-Siat. Después tenemos a Laminados Industriales, que también estaba con una situación complicada con respecto al abastecimiento de oxígeno. Se vienen haciendo gestiones de parte de la comisión directiva, charlando con Asindar mismo, con gente de la provincia, para ver si podemos lograr que puedan tener oxígeno para terminar esa laminación. En cuanto a los talleres, siempre expectante a ver cómo está la situación con Asindar. En Asindar tenemos que decir que el Tren 2 ya está programado para el pasaje a tres turnos y probablemente, y esto tenemos que decirlo con una expectativa positiva, pero siempre viendo cómo van cambiando los escenarios con esto de la pandemia, probablemente pueda pasar a cuatro turnos del Tren 2, que es un buen indicador y que de alguna manera traería de alguna manera economía regional en crecimiento para los talleres y sabiendo que podemos crecer en turnos, puede haber más ingresos de contratados a la planta. Y obviamente eso sería para exportación, con lo cual también es un beneficio para el país que vengan divisas. Sin dudas. Pablo, bueno, dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado una situación alentadora y por otro alguna situación desfavorable y por otros sectores. Sí, la situación desfavorable siempre la tenemos que analizar desde el punto de vista de la salud. Nosotros seguimos peleando contra esta pandemia, juntamente con toda la institución, y tenemos un compañero de la Comisión Directiva que esperemos que se recupere pronto, que está internado en Rosario. Y por supuesto que queremos, desde nuestro lugar, que siempre cumplimos ese rol como institución, ayudar y colaborar con toda la sociedad, y lo venimos haciendo, y no solo desde el sanatorio, sino también desde los consultorios y los quirófanos ambulatorios que se están construyendo, se está avanzando con la obra, se está comprando el equipamiento, y también estamos evaluando cómo realizamos nuevas negociaciones con obras sociales y con PAMI, con IAPOS, para que podamos tener al día todo lo que tiene que ver con el sanatorio Rivadavia, que venimos trabajando arduamente, y la economía viene cada vez más acuciante con los costos, los incrementos de los medicamentos, de los salarios, y tenemos que entender que la recaudación no ha crecido lo necesario como para poder sostener el funcionamiento. Bien, bueno Pablo, todo un desafío, ¿no? Doble, sobre todo sostener las prestaciones, las cuestiones del sanatorio Rivadavia, y también proyectar hacia adelante, que no es fácil. Sin dudas, sin dudas, proyectar y crecer, y esperando obviamente en las otras instancias en las que tiene la institución, seguir trabajando, porque no es que solo estamos en la parte gremial, o en la parte de la salud, hay desarrollos inmobiliarios con respecto al loteo que se siguen trabajando, mañana está viniendo gente de la Nación, estamos hablando con otro arquitecto, Claudio Martini, va a venir una arquitecta de la Nación para ver la viabilidad de los loteos de la UOM, también estamos trabajando con los compañeros de la cooperativa Cooperar para que hagan ese desarrollo, ese desarrollo urbanístico, y con Paola Vagnera, la arquitecta de la municipalidad, que nos está ayudando muchísimo con eso, y poder avanzar, poder avanzar a paso firme, para que todos nuestros afiliados puedan, luego de un proceso y donde ya esté consolidado la urbanización de esos lotes, inscribirse y realizar un sorteo que sea equitativo para todo el mundo, justo para todo el mundo, y que todos los que se han sortado puedan calificar para esos créditos, y se está hablando de ver si se van a otorgar a través de Nación o a través de provincia, nosotros estamos hablando con Amado Sorsón, con Scatolini de la Nación, Sorsón de la provincia, y avanzando a paso firme para poder darle a la ciudad otro emprendimiento, en este caso, para la gente, para los trabajadores, que le acerque a precios acordes con el salario de los trabajadores, los lotes, y después la consecuente construcción de las viviendas. En ese sentido, creo que mañana podemos tener un nuevo avance, y ya está el convenio firmado, se lo pasamos nosotros a Paola Vagnera, que es la arquitecta de la municipalidad, para que lo traslada al consejo, y que desde el consejo nos aprueben la urbanización de dos media manzana, y después queda pendiente el resto del loteo, que es más grande, más amplio, estamos hablando de dos hectáreas, que es un emprendimiento más que interesante, importante, con un impacto importantísimo en la ciudad. Pablo, por último, para cerrar, déjale un mensaje al trabajador metalúrgico que te está escuchando. Sí, nosotros para todos, digo, si bien un poco la institución, la UOM, tiene la representación de los trabajadores metalúrgicos, tenemos injerencia y interactuamos con todos los trabajadores. Es decir, que tengan paciencia, y esperanza, y tranquilidad, de que entre todos vamos a salir adelante de estos momentos difíciles. Mañana se inauguran los cursos que ya dio la UOM, en algún momento, también como un aporte a la sociedad, de electricidad, de soldadura, y vamos a ir in situ a los barrios. Vamos a citar al intendente, a las comisiones vecinales, y nuestro coordinador del centro de formación va a estar presente. Creo que esto es acercarle una posibilidad más de capacitación, y de luego posibilidad de empleabilidad a todos los chicos de la ciudad, y no tan chicos, que quieran realizar estos cursos. Creo que es un aporte pequeño que realiza la UOM desde la educación, como lo hacemos desde la salud, como lo hacemos también con la educación desde el Jardín Torquitas, y creo que en ese sentido, es trabajo que a lo mejor, creo que tiene un valor agregado, que se va a ver en una apuesta futuro, porque la gente se capacita, lleva un tiempo, y luego puede llegar a tener una inserción laboral. Y creo que tenemos que seguir trabajando en esta línea para empoderar a la clase trabajadora, y en los barrios, donde a lo mejor se les complica trasladarse hasta el sindicato para presenciar los cursos, creo que es una alternativa y un trabajo de terreno y de campo que tiene que cumplir no solo la UOM, sino también el Estado, y complementarnos, como lo hacemos muchísimas veces, y sanear parte de esos déficits, más que se dan hoy con la pandemia, con la imposibilidad muchas veces de las clases presenciales, y todo lo que conlleva a la situación que estamos atravesando. Bien, bueno, Pablo, interesante iniciativa en torno a lo educativo, si te parece, mañana estaría bueno poder charlar con David Velo, ¿no? Es el coordinador de... Exactamente, mañana va a estar realizándose la apertura a las 18 horas, a las 17 horas, perdón, el acto, y bueno, los esperamos. Perfecto, muchas gracias por haber venido. Gracias. Es Pablo González, Secretario General de la UOM, seccional Villa Constitución, momento de ir a una pausa, quedate con nosotros, enseguida regresamos con más información, aquí en Telenoticias, el noticiero de la gente. Enseguida regresamos.